Un choque entre estos tres vehículos ocasionó que dos personas perdieran la vida y siete más resultaran lesionadas. Ocurrió la tarde de este domingo en Sinacantepec, cuando uno de los taxis intentaba rebasar y golpeó a este vehículo provocando la carambola en la carretera Toluca-Villa Victoria. El conductor de este vehículo, identificado como Vicente Malvaez, de 32 años, y una menor de alrededor de año y medio, presumiblemente pasajera de uno de los taxis, perdieron la vida en el lugar. Para médicos del Sistema de Urgencias del Estado, Protección Civil y Cruz Roja trasladaron a los pasajeros de los vehículos a distintos hospitales de Toluca, mientras que uno de los conductores fue detenido por la Policía Federal. La circulación permaneció obstruida casi tres horas debido a las maniobras de rescate y limpieza de la carretera.